¿Cuáles son los resultados de separación en origen? Pero en cuanto a contenedor gris estamos estabilizados, lo que es una buena noticia, puesto que estamos en niveles parecidos a los del año pasado, cuando hubo una bajada de toneladas con respecto al año anterior con motivo del COVID. Actualmente estamos en unas 552.000 toneladas de residuos de contenedor gris. Por otro lado, tenemos una subida espectacular de lo que es el contenedor de orgánica con respecto al 2017, que fue cuando se empezó la implantación a fecha actual a 2021. Ha subido mucho las toneladas de recogidas. Estamos en unas 34.500, con lo que es una buena noticia. También tenemos un total de 21 municipios con la implementación de la recogida separada de bioresiduos, con lo que es una buena noticia. Y seguimos con la implementación a través de los planes locales de residuos, con lo que esperamos que haya una subida sustancial. Es evidente que la implementación completa de la recogida selectiva en el municipio de Valencia a principios de año ha facilitado que los resultados sean buenos, puesto que supone un peso de un 76% con respecto al total de orgánica que se produce. En esta transparencia vemos la mejora de los datos en la red de ecoparques. La red de ecoparques está teniendo un uso muy importante, incrementado su uso en los últimos 10 años de manera sustancial. Vemos que los datos de toneladas recogidas en los ecoparques fijos han subido con respecto al 2020, lo que no podría ser tampoco muy sorprendente, teniendo en cuenta que fue el momento más duro de la pandemia. Sin embargo, vemos que en comparación con el 2019 ha habido un aumento sustancial, con lo que estamos separando mejor en origen este tipo de residuos. También se ve en la tabla de la derecha el balance de los ecoparques móviles, que ha tenido un aumento espectacular en los últimos años. Concretamente, se ha triplicado el uso desde el 2019 y con respecto al año pasado hemos subido un 55%, con lo que están teniendo muy buena acogida. Aquí vemos el número de entradas de ecoparques. El número de entradas, cuando hablamos de entradas, es la cantidad de veces que un usuario va a llevar sus residuos. Vemos que, lo que os comentaba, en los últimos 10 años ha habido un aumento espectacular y ahora estamos cerca de las 500.000 visitas. En cuanto a lo que es el contenido o el depósito de residuos, ¿qué tipo de residuos son? Son mayoritariamente raes, residuos de demolición de pequeñas obras domiciliarias y madera. Supone en total un 77% de los residuos que depositamos. Hasta aquí, todos son buenas noticias. Hemos mejorado la recogida en origen, con lo que nos podemos felicitar todos. De hecho, la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental nos transmite la felicitación porque estamos haciendo las cosas mejor. Hemos también mejorado nuestros porcentajes de recuperación en planta, con lo que es una buena noticia. Y, por este motivo, ayer mismo os enviamos un e-mail, el presidente os envió un e-mail, para pediros colaboración con facilitarnos algunos datos. En concreto, de recogida separativa de aceite y de textil, porque así lo fusionaremos con nuestros datos y desde la Consellería también harán como una foto fija de los datos de EMTRE del 2021. Con lo que os animamos, por favor, a que nos facilitéis esos datos para que sean lo más fidedignos posibles. Bueno, pues como os decía, hasta aquí las buenas noticias. Pero con una lectura positiva, porque aunque los datos de los contenidos del contenedor gris y de bioresiduos no sean todavía buenos, nos queda mucho margen de mejora. Con lo que vamos a ver algunos consejos o algunas recomendaciones en cómo podemos mejorar el contenido que tenemos en los contenedores. Aquí estamos viendo resultados del 2021 de los contenedores gris y de bioresiduos. En el contenedor gris, por no estenerme mucho, os voy a dar cuatro datos importantes. El 28% del contenido del contenedor gris es materia orgánica y un 21% es textil. Con lo que estamos cerca del 50% sumando estos dos tipos de residuos. Es evidente que la materia orgánica esperamos que mejore ese porcentaje, que disminuya de manera importante conforme se vaya implementando el quinto contenedor. Pero tenemos un contenido importante de textil. Luego volveré a estos datos. Quedémonos con la información. Luego también tenemos un 31% de residuos que podrían ir a otro contenedor que están a pie de calle junto a ese contenedor gris desde hace tiempo, que son los contenedores de vidrio, de papel cartón y de envases. En total supone un 31%. Con lo que en sumatorio, un 80% de lo que está en este contenedor podría ir a otro contenedor o a la red de tu aparques. Tenemos un margen de mejora importante. En cuanto al contenedor de bioresiduos, también con datos del 2021, vemos que tenemos un 65% en promedio de orgánica. Es un buen dato, pero que tendremos que mejorar en los próximos años. Además de esta orgánica, que deberían ser, que son los propios, tenemos un 35% de impropios. En total, un 11% es textil. De nuevo, el dato del textil vuelve a aparecer. Y otro 17% son residuos que podrían estar en esos contenedores verde, azul y amarillo. Ahora luego volveremos a estos datos. Por otro lado, tenemos lo que depositamos en el vertedero de Dos Aguas. En el vertedero de Dos Aguas, aproximadamente, depositamos un 60% de los residuos que nos llegan de estos dos contenedores. Con lo que es un dato sustancial. Hay que tener en cuenta que en el 35% podremos llevar solo un 10%. Con lo que hay un margen de mejora también importante. Actualmente, en 2021, hemos llevado 380.000 toneladas de residuos. ¿Qué mejoras se han ido implementando estos años para mejorar la selectiva? Desde Entre hemos hecho un esfuerzo importante para potenciar la red de coparques. Tenemos 6 ecoparques móviles que han tenido muy buena acogida, como os hemos comentado. Desde el 17% se han implementado y con la ayuda, sobre todo, de los fondos FEDER. También hemos implementado una aplicación para los ciudadanos, que está disponible para que os lo descarguéis en iOS y en Android. Que os aprovecho para hacer un llamamiento para que nos ayudéis a difundir esta aplicación. Porque es muy útil por varios motivos. Por un lado, porque tenemos un buscador que se llama Donde lo tiro, que nos permite mejorar nuestra propia recogida selectiva de residuos, por así decirlo. Nos permite saber dónde tenemos que llevar cada uno de nuestros residuos que tenemos en casa. También nos permite gestionar nuestra propia información de los depósitos que hacemos en los ecoparques. Con lo que es una información interesante para todos los ciudadanos. Y, además, para Entre es una información muy importante porque es lo que vamos a utilizar este año para empezar ya el sistema de bonificaciones. Con lo que, cuanto más lo utilicemos los ciudadanos, podremos potenciar su uso a través de las bonificaciones y mejorar nuestra recogida selectiva. También sabéis que hemos diseñado y construido un prototipo de ecoparque autónomo que, de hecho, presentamos en Ecofira hace unos meses. O sea, que muchos de vosotros probablemente lo conozcáis in situ, físicamente. Este prototipo lo queremos mejorar ahora este año en el marco de la Capitalidad Mundial del Diseño, que, como sabéis, la entidad está también involucrada. Va a ser un altavoz muy importante para difundir el mensaje de mejora de la recogida selectiva de residuos y de educación ambiental en general. Y, bueno, este prototipo lo que queremos es que esté disponible 24 horas en zonas accesibles a la ciudadanía, de manera que, bueno, pues hagamos a pasear con los niños o al perro y si queremos depositar nuestras pilas, pues es una manera cómoda de acercar a la ciudadanía esa recogida selectiva de residuos y no tener que ir a la red fija o esperar a que llegue el ecoparque móvil al barrio. También hemos hecho otro tipo de mejoras, sobre todo también centrados en la descarbonización de la actividad, porque estamos en un contexto de emergencia climática y todo lo que sea en pro de bajar la huella de carbono, desde luego que también son mejoras. Como sabéis, pues hemos cambiado las luminarias para que sean más respetuosas con el medioambiente, hemos adaptado las casetas de ecoparques para que cumplan la normativa vigente, estamos modernizando la red de contenedores, hemos adquirido unos vehículos eléctricos gracias a una ayuda de la Consejería y también dentro del PIR había, en el artículo 22, nos dejaba la puerta abierta a poder colaborar con la actividad agrícola, con la recogida de los plásticos agrícolas, que también ha tenido muy buena acogida. Como novedad, comentaros que hemos recibido petición para que en el ecoparque de Picacent pongamos un contenedor para recoger las gomas de riego por goteo, con lo que lo vamos a implementar en breve. Informaremos cuando lo tengamos disponible para que lo sepáis desde vuestros municipios. El presidente también lo ha comentado. Nuestra labor ya desde hace un tiempo no es solo dedicarnos a la gestión de los residuos que nos llegan en nuestras plantas, también queremos ser un soporte importante a los ayuntamientos. En esta materia hemos hecho varias guías que sabéis que tenéis a disposición para la implementación de los planes locales de residuos, para la implementación del quinto contenedor. También tenéis a vuestra disposición material como son los cubos y las bolsas compostables para ayudar en lo que es el despliegue de ese quinto contenedor. Y, por supuesto, el plan de educación ambiental. Me consta que algunos de los ayuntamientos que estáis aquí ya habéis tenido una primera reunión de coordinación para presentaros el proyecto y para tener un feedback con vosotros, por lo que os animamos a que nos transmitáis todas vuestras inquietudes para unificar sinergias. Por supuesto, también tenemos que hacer mejoras en las plantas. Como sabéis, una de las grandes mejoras que hemos implementado en nuestras plantas desde el 2017 son las líneas de vidrio. Bueno, esto nos ha permitido cerrar un poco el círculo del vidrio, que es un residuo que desde hace tiempo fue como el pionero, por así decirlo, o de los que más aceptación tuvo en cuanto a su reciclaje. Y, bueno, pues hemos conseguido cerrar el círculo de manera que entre las dos plantas podemos recuperar todo ese residuo que llega de manera inadecuada no solo al contenedor gris, sino también al orgánico, como habéis visto. Con lo que, bueno, pues esto supone unas 10.000 toneladas al año, que no es un dato poco importante, desde luego. Y, de nuevo, otras medidas de descarbonización. Hemos implementado unas placas solares en el vertedero de los aguas. También hemos adquirido vehículos eléctricos. Y, bueno, estamos en fase de redacción de los proyectos que queremos presentar en Next Generation, porque, claro, nosotros también tenemos que hacer un esfuerzo para mejorar nuestra tecnología y los porcentajes de recuperación. Pero sí que es importante que tengamos muy claro que, al final, el kit de la cuestión para los próximos años va a ser la separación en origen. Porque nuestras plantas tienen una capacidad limitada. Siempre se puede mejorar lo que recuperamos en planta. Pero estamos limitados por lo que nos entra. Con lo que veremos que la parte importante de la separación, o sea, de la gestión para los próximos años va a estar en la recogida. Con lo que, bueno, hasta aquí hemos visto un poco cómo estamos, ¿no? Los datos hemos visto que son buenos, pero hemos visto que tenemos un margen de mejora. Entonces, aquí vuelvo a los datos de contenedor que os he enseñado antes. Hemos visto que en el marrón tenemos un 35% de impropios. Con lo que tengamos en cuenta que, en cuanto al anteproyecto de ley, y no me quiero extender mucho con normativa porque lo veremos después, pero con el anteproyecto de ley, en cuanto esté vigente, tendremos un objetivo del 20%. Todo lo que esté por encima del 20% de impropios no será considerado residuo orgánico. Con lo que es un horizonte que tenemos que tener presente, que está ahí ya. Y en el 27% no se aceptará más de un 15% de impropios. En el contenedor gris, igual, hemos visto que tenemos un 80% de materiales que no son, o sea, que podrían ir a otro contenedor o a la red de coparques. Con lo que, eso unido a los impropios, bueno, a los impropios, no, perdón, a los rechazos que nos llegan al vertedero, que son del 60% de lo que se produce en esos dos contenedores, en el gris y el marrón, pues, bueno, pues, lo que os decía, la separación en origen es crucial para los próximos años. Bueno, no quiero estenderme de nuevo mucho con temas legislativos porque los veremos en detalle, pero sí que tenemos unos objetivos marcados en el PIR que sabemos que ya no llegamos de recogida selectiva y probablemente tampoco lo cumplamos en el otro proyecto de ley, pero eso no quita con que no cojamos este reto con ganas y que lo implementemos a la mayor brevedad posible. Seguramente, el proyecto de ley, todos los municipios a finales del 23 tendremos que tener esa recogida de bioresiduos. Y el textil. El textil hemos visto que tenemos un 20% en un contenedor y un 10% en otro. El textil es un problema en las plantas porque una vez se contamina, ese textil ya no tiene mercado. Entonces, en el momento en que depositamos un jersey y se mezcla con materia orgánica, por mucho esfuerzo que hagamos en separar en plantas, acabará en vertedero igual porque no tiene mercado. Con lo que es muy importante que saquemos el textil de esos contenedores. Nosotros en la red de Coparques ya desde mitad del año pasado tenemos contenido de textil. Es una información también que es importante transmitir por si alguien todavía no era conocedor. Pero sí que será interesante mirar a ver si podemos acelerar esos límites que nos fijan en el proyecto de ley para implementarlo antes y sacarlo de los contenedores. Actualmente. Y ahora lo que quiero, sin estarme mucho, es comentaros unos datos recientes que tenemos. Estamos haciendo unas inspecciones de lo que nos llegan en los camiones a la entrada en planta para ver un poco qué es lo que nos está llegando, sabiendo un poco que tenemos que reducir mucho lo que vaya a vertedero, que hay que separar mejor. Entonces, quiero mostraros unas fotos para que las veáis. Nos hemos centrado en cuatro orígenes. Tenemos los mercados municipales, Mercavalencia, los residuos hospitalarios y los polígonos industriales. Entonces, estas dos fotos que veis son procedentes del mercado municipal. Como bien veréis, lejos de ser orgánico, vemos que hay una mezcla aquí de residuos. Estamos convencidos de que haciendo un trabajo de educación ambiental y de apoyo técnico entre nosotros y los municipios, podemos mejorar sustancialmente lo que nos llega desde los mercados municipales. De manera que el orgánico nos llegue seleccionado y todo lo que es recuperable vaya a sus gestores antes de que nos lleguen nuestras plantas. Porque una vez nos llega ya mezclado, ya perdemos mucho el camino. Con lo que se podría separar lo que son las papeleras, se ha visto que los residuos son por un lado papeleras y por otro lado residuos de puestos. Podemos tratar las papeleras como si fuera un residuo de resto y lo que son los puestos típicos propios del mercado, separar bien en origen, separar lo que es orgánico y separar lo que es vidrio, papel cartón y envases. Nos pasa algo parecido con mercavalencia. Mercavalencia, algunos de los residuos que nos llegan podéis ver en la foto de abajo que tenemos materiales fácilmente separables en origen como es el cartón y el polistireno expandido. Eso podría ser directamente seleccionado en origen. Y arriba también vemos una mezcla de residuos que vienen de los distintos puestos, de fruta y verdura, de lo que es pescadería y puestos de flores. Esto haciendo de nuevo el esfuerzo de mejor separación en origen pues nos llegaría mejor seleccionado y la foto de abajo por ejemplo directamente ni nos llegaría. También nos llega mucho material muy húmedo por todo lo que viene de pescadería que hay mucho hielo y demás. Estos materiales tan grandes suponen un problema de tratamiento en planta porque hay atascos y aparte estamos perdiendo muchos materiales que se contaminan en el proceso. En polígono industrial también estamos viendo en estas imágenes sobre todo la de arriba y la de abajo que se ve que es claramente un residuo propio de actividad industrial con lo que estos residuos deberían ir vía gestor autorizado porque en los polígonos las industrias tienen sus propios gestores. Con lo que aquí haciendo un esfuerzo de inspección esto ayudaría mucho a que las empresas se acostumbraran a llevarlo vía su gestor en vez de tirarlo en el contenedor de la vía pública. Vemos también además hemos visto muchos cartonajes muchas sábanas de film eso también supone un empeoramiento en el tratamiento también de nuevo muchos atascos con lo que al final el pulpista lo que puede hacer es separar un poco esos grandes residuos para que no atasquen y se pierde mucho material que si fuera separado en origen tendría una mejor gestión. Y por último los hospitalarios los hospitalarios hemos visto que nos llegan efectivamente separados el tipo 1 y el tipo 2 con sus bolsas muy bien identificadas pero con frecuencia llegan en el mismo compactador o sea llega el camión y está todo mezclado con lo que si el tipo 2 pues que por su peligrosidad pues tal y como llega pues acaba en vertedero pero el tipo 1 sí que se puede recuperar si nos llegan mezclados al final todo acabará en vertedero con lo que esto sí que ya es más ya no es un tema de separación sino un tema de transporte ¿no? ¿y por qué os cuento todo esto? Bueno pues como bien se ha comentado antes porque viene un régimen impositivo importante o sea ya no estoy hablando solo de objetivo ambiental que al final tendría que ser también pues debería primar ¿no? pero es que también nos van a tocar el bolsillo a todos los ciudadanos por el hecho de hacer las cosas mejor o peor en este caso sabéis que tenemos un impuesto autonómico en el impuesto autonómico el año pasado estuvimos exentos los municipios pero este año ya nos ya nos aplica con lo que nosotros tenemos unas estimaciones internas y bueno pues a lo mejor podemos estar hablando de medio millón de euros este año pero es solo la antesala del impuesto estatal que como bien decía el presidente nos va a penalizar desde la tonelada uno y bueno pues nosotros tenemos estimaciones internas hechas asumiendo que no hay una mejora en la recogida selectiva que nos está que es un comportamiento como el 2021 con el nuevo impuesto estatal estamos hablando de 12 millones de euros se repartiría entre los municipios con lo que claro estamos hablando ya de unos de unos objetivos muy estrictos y de un régimen impositivo también estricto con lo que estamos en un momento de cambio y de colaboración importante y bueno pues os quería presentar un poco estos datos para que viéramos que tenemos un margen de mejora para darle un bocado importante a lo que llevamos a vertedero porque al final es lo que nos entra en planta para terminar un poco unas conclusiones la separación en origen va a ser la clave en los próximos años podemos tener muchas sinergias entre lo que son los municipios y lo que es la entidad metropolitana desde los ayuntamientos pues acabemos de implementar los planes locales y la recogida separada de materia orgánica muy importante hacer una una campaña de información cuando se implemente ese plan local y esa recogida selectiva de orgánico porque se ha visto tanto como experiencia dentro de la entidad como con otros consorcios con los que estamos en contacto que si empezamos a informar antes de implementar esos cambios los resultados son más positivos la gente ya sabe cómo tiene que hacer y el contenido de esos contenedores pues están más ajustados es más positivo se pueden proponemos aumentar el esfuerzo de inspección tanto en polígono industrial como en mercado podéis contar con nuestro apoyo podemos editar un informe con esas inspecciones que hemos estado haciendo y algunas recomendaciones de que se puede hacer para mejorar esa separación en origen potenciar por qué no decirlo aunque no se ha comentado antes las recogidas de muebles y enseres no he comentado la poda pero sí que nos está llegando casi la misma cantidad de poda por recogida selectiva que mezclada en el contenedor gris con lo que si se recoge de manera selectiva estamos hablando de muchas toneladas son 20.000 que nos entran por cada vía o sea que en total son 40.000 toneladas al año que es una cantidad sustancial y la recogida selectiva de textil que hemos visto que supone un porcentaje muy importante de los residuos mezclados y bueno también pues todas las medidas de educación ambiental que vamos a ejecutar en estos próximos años pues que pues un feedback y una y mover pues en redes ayudar a publicitar esas medidas para que llegue más a la ciudadanía desde nuestra parte pues seguiremos potenciando la red de coparques seguiremos insistiendo en trabajando para esas bonificaciones que el año pasado ya se aprobaron estamos ahora trabajando para cómo se implementa eso a nivel informático estas bonificaciones seguiremos trabajando con la comisión de la TAMER que también es importante haremos las medidas de educación ambiental que bien vais a conocer ahora en estos próximos días vamos a redactar una ordenanza de calidad de entrada de los residuos para fomentar pues eso una sinergia o una mejor separación en origen y que nos llegue más seleccionado en planta y bueno modernizaremos nuestras plantas y pues ampliaremos el vertedero de los aguas porque aunque mejoremos mucho en los próximos años que esperamos que mejoremos entre todos los resultados pues está al final de su vida útil y tendremos que hacer también esa ampliación así que nada eso es todo lo que os quería comentar gracias por vuestra atención aplausos 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 ¡Gracias! Gracias.